¿Qué se ve aquí, güey? Pues vamos a artistear, güey. Vamos a beber, güey. Es que no, no puedo, güey. ¿Por qué no? No te dejan. No. No, 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 es que tengo que pedir permiso también. Los hombres no pedimos permiso, cabrón. Pedimos perdón. Pedimos perdón, pero jamás permiso. Pregúntame si pedí permiso, güey. No, es que, no, güey, es que no. Tengo cosas que hacer también, güey. Tú eres, tú le tienes miedo a tu vieja, güey. Te pega, te pega. Te jamás hizo, güey. Nah, ya está. ¿Tú le tienes miedo a tu vieja? No, güey. No tienes, güey. Ya sé, güey. ¿Tú le tienes miedo a tu vieja? No. ¿Yo le tengo miedo a mi vieja? No sé. Dime, güey. Bueno, güey. O sea, va dependiendo, pero... No, 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 no. Vamos, güey. Vámonos, güey. Vamos a tardar, güey. No, güey. Tengo que pedir permiso. ¡Déjanos salir! Mandilón. 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 ¿Por qué les llevas, güey? No, güey. Mejor váyanse de aquí, güey. Ah, no mames, güey. No mames, güey. ¿Quién no es la fincha de casa, güey? Es ella, güey. No mames. O sea, poquito, poquito, nomás. ¿Le temes a tu mujer? Sí, poquito. ¿Le temes a tu mujer? No, 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 que es, güey. No, no. Yo a mi vieja de volada llego y... Órale, hacerme de comer, güey. No mames, güey. Te vas a caer. No, no, no. No mames, güey. Déjalo salir. ¿Tienes huevos o no? Sí, güey. Y luego, pues, güey, dile. Ahorita vengo y me va de verga y a ver si llego. Mira, mira. A ver si llego. Voy a ir a pisar con mis compas y me va de verga y a ver si llego. Dile así. Yo así le hago. De huevos, de huevos. Princesa. A ver, pásale. Puedes venir poquito, mi amor. No, tú le dices. Pásale, güey, pásale. No, tú le dices, güey. No, tú le dices. A ver, güey, güey. Ahorita. Ahí viene, así como a mi vieja, güey. Voltea, güey, voltea, güey, voltea. ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo aquí? No, no. ¿Qué hacen aquí? No, veníamos a... Es que este güey se quería salir. No, pero le dijimos que no. Que te preguntara. No, no, no. De hecho, no salimos. No, no. Nosotros, de hecho, le dijimos a él. Tienes que pedir permiso porque tienes que portarte como un caballero. Como un caballero. No, güey, tú no vas a salir. Ahí, ahí trastes que lavar. Vuelta a lavar los trastes rápido. Sálvense de aquí, por favor. Rápido, como van, sálganse. No, 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 mames, güey. Vete, no, juegues, se rápido. Rápido. ¿A dónde? Sálganse, salganse rápido de aquí. Todo bien, todo bien. La fuga, güey. Disculpenme, amor, me tengo que ir. A ver. No, pendejo. No, güey, no, güey. No, 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 no. Se canceló. Aquí no sales. Se canceló. No, no sales. No, 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 no. No, no, no. Eh, güey. Eh, güey. No, aquí quedate, güey. Ahí, güey. Se está haciendo pipí, güey. Se está haciendo pipí. Rápido. Se está haciendo pipí. Rápido. Salte de aquí, cabrón. Rápido. Rápido. Vámonos, güey. Vámonos. No, 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 no.